En esta presentación, registraremos las entradas del diario relacionadas con los salarios, tanto directos como indirectos, dentro de un sistema de costos de trabajo. La información estará a la izquierda. Vamos a introducirlo en nuestro diario general y, a continuación, lo publicaremos en el libro mayor, que se utiliza para crear el balance de comprobación. Aquí está nuestro balance de prueba. Está en orden los activos y luego los pasivos, y en el patrimonio, los ingresos y los gastos. Nosotros, por supuesto, nos estamos enfocando en las cuentas de activos, más específicamente, las cuentas de inventario, ya que echamos un vistazo al flujo de un sistema de costos de trabajo. Lo que estamos haciendo aquí es observar los salarios que se pagan a las personas que trabajan básicamente en la construcción de lo que sea que hagamos para hacer guitarras, en la construcción, si tenemos trabajos de construcción dentro del proceso de construcción, la gente que trabaja directamente en eso, así como la gente que trabaja indirectamente, vamos a tener que clasificar esos dos y registrar esta información para entenderlo. Primero tenemos que pensar en eso. Realmente somos una especie de proceso. Solo procesando la nómina. Aquí, estamos procesando la nómina de las personas que trabajan en los trabajos. Si trabajan en la fábrica y están fabricando guitarras, trabajan en la fábrica, estamos procesando la nómina ahora, cuando eso sucede, por lo general, pensamos que la entrada del diario, si quitamos todas las retenciones, no vamos a entrar en las retenciones de nómina y todo eso. Pero si pensamos en la transacción simplificada de una transacción de nómina, sería, estamos pagando a alguien acreditando efectivo, en cambio, vamos a hacer un pago de salarios y luego el débito, tradicionalmente, pensaríamos que iría a gastos de salarios o algo así, algún tipo de gasto. En este caso, eso es, por supuesto, lo que va a ser la diferencia. Y se necesita un poco de tiempo para entender realmente que esto va a suceder mucho en un sistema de costos laborales, porque comenzamos a memorizar, si hemos trabajado en otros tipos de industrias, una empresa de servicios, una empresa de comercialización, que cada vez que tengamos nómina, solo va a ser un gasto salarial. Pero en este caso, cuando eso se debe al principio de emparejamiento, antes solía ser que usábamos esos salarios para ayudarnos a generar ingresos en el mismo periodo de tiempo, y esta vez en que aún no están generando ingresos, están haciendo un activo, están haciendo inventario. Así que eso es lo primero que tenemos que darnos cuenta. Estamos procesando la nómina, pero se va a ver diferente, y vamos a tener que desaprender básicamente, si solo memorizamos, una especie de entrada del diario de nómina, que es el crédito, en efectivo o salarios a crédito, pagaderos y debitar el gasto. No vamos a debitar el gasto porque no es un tipo de gasto. Lo que vamos a tener aquí son los trabajos en los que trabajaron, y eso es lo que tendremos que rastrear. Así que echemos un vistazo rápido a cómo podría suceder eso desde una base de formularios. Solo un ejemplo. Así que vamos a ir a la derecha aquí, todo el camino a la derecha, y vamos a tener algo así como un boleto de tiempo, por supuesto. Y el ticket de tiempo nos va a dar una idea de los trabajos que trabajaron las personas que trabajaron, los trabajos en los que trabajaron, para que podamos rastrear en qué trabajo se está trabajando. Así que tenga en cuenta que vamos a necesitar algún tipo de sistema dentro de un sistema de costos de trabajo para rastrear qué trabajos se están trabajando, de modo que cuando procesemos la nómina, podamos procesarla y seleccionar la cuenta correcta para alcanzar la que va a ser la cuenta de trabajo correcta al procesar su proceso de nómina. Así que este individuo trabajó en el trabajo B15, y ahí es donde tenemos que aplicar el gasto de los salarios que vamos a pagar por este individuo. Tenga en cuenta que esto podría suceder para una empresa que fabrica cosas, o para una empresa de servicios. Como una empresa de servicios, como una empresa de contabilidad, puede tener un sistema de costos de trabajo de manera similar. También tenga en cuenta que aquí estamos aplicando el costo real. Si trabajamos en una empresa de contabilidad o algo así, o en un bufete de abogados, es posible que tengamos una tarifa facturable para las personas que podría ser diferente, lo que significa que podríamos hacer nuestras facturas utilizando algún tipo de tarifa facturable que sea diferente de la tarifa de pago real. O podríamos hacer nuestra factura con lo que realmente pagamos a una persona y luego marcarla con un marcado. Utilice algún tipo de marcado para registrarlo aquí. Sin embargo, estamos rastreando el costo para el inventario, el costo para el trabajo, por lo que realmente estamos usando el número real que pagamos a los empleados aquí. Así que voy a ir todo el camino a la izquierda de nuevo. Así que me he desplazado todo el camino hacia la izquierda ahora que acabamos de ver la documentación que podría usarse para crear esto. Vamos a ver los trabajos aquí. Se trata de los puestos de trabajo, y la mano de obra directa que les estamos aplicando, que estamos reuniendo básicamente mediante el seguimiento de cómo nosotros, como empleados, trabajamos, normalmente, en un programa de base de datos de algún tipo, en qué trabajo trabajaron. Así que el trabajo B, 15, tenemos 1.200 que se van a solicitar para mano de obra directa. Trabajo B, 16, 900 B, 17, 560, B, 18, 8, 50 y ser 19, 690, para un total de 4.200. Así que la entrada del diario, entonces, es bastante sencilla. No es necesario desglosarlo para la entrada del diario, pero sí para la documentación de respaldo de cada trabajo. Así que la entrada del diario, vamos a usar este total aquí. Va a entrar en el trabajo en proceso, y eso suele ser un poco confuso aquí, porque de nuevo, normalmente lo pensaríamos como un gasto. Aquí estamos utilizando estos salarios para ayudarnos a generar un activo que va a ser el inventario, que está representado aquí por el trabajo inacabado en proceso. Por lo tanto, es un saldo de odor. Vamos a hacer que suba haciéndole lo mismo oro débito. Así que vamos a hacer clic con el botón derecho y copiar. Vamos a poner esto en B, es, haga clic derecho y pegue 123, la cantidad en C, 10 va a ser ese 4200, luego vamos a acreditar algo por 4200, voy a usar el tipo de fórmula de enchufe de menos de ese número y entrar, y luego solo necesitamos ver la cantidad. Ahora bien, podríamos decir que pagamos en efectivo, pero por lo general muchos problemas con los libros, y en la práctica, podemos entrar primero en los salarios a pagar y luego pagarlos en un momento posterior. Así que voy a poner los salarios a pagar para que J, 14, haga clic derecho y copie. Vamos a poner eso en B, 11, haga clic derecho y pegue, 123, valores solamente. Así que, de nuevo, si se tratara de una entrada normal en el diario de nómina para una empresa no manufacturera, acreditaríamos los salarios a pagar o los gastos de salarios en efectivo y débito o algo así, y luego tendríamos retenciones para simplificar el tipo de entrada de nómina aquí, pero debitaríamos los gastos salariales aquí. No estamos debitando el gasto, y eso es algo complicado que vamos a tener que ver varias veces a medida que avanzamos en una empresa de fabricación, y eso se debe al principio de emparejamiento. Todavía no hemos utilizado esos salarios para ayudar a generar ingresos. Nos van a ayudar a generar ingresos en el futuro. Cuando finalmente vendamos el inventario, lo gastaremos en forma de costo de los bienes vendidos. Por lo tanto, el valor de ese trabajo va al inventario, que está actualmente en proceso, y por lo tanto va al trabajo en proceso. Así que vamos a registrar eso. Esta es la cuenta de trabajo en curso. Va a ser 1234 cuentas aquí abajo. Serán cuatro cuentas en el GL, y luego intentaremos desplazarnos hacia adelante y hacia atrás. Si desea reducir la pantalla, eso puede ayudar a grabar. Voy a tratar de mantenerlo a tamaño completo y usar el desplazamiento para hacer esto. También podríamos congelar los cristales, pero lo haremos de esta manera. Así que vamos a ponernos a trabajar en proceso. Aquí está. Queremos estar en el débito. Estamos en la celda S10. Voy a decir iguales y señale a S4200, y eso va a elevar el saldo de 2230 en 4200 a 6430. Eso luego se usa para crear este número de balance de prueba y estamos desequilibrados por el 4200, entonces registraremos el otro lado de esto, que son los salarios pagaderos. Esa va a ser nuestra única cuenta de responsabilidad. Es un balance de prueba bastante simplificado, pero ahí están nuestros salarios a pagar. Vamos a desplazarnos hasta los salarios a pagar. Va a ser un crédito. Así que aquí están los salarios a pagar. Vamos a estar en el crédito. El lado de los créditos de un X19. Así que dentro de X19 es igual a A. Voy a ir todo el camino hacia la izquierda hasta que encuentre los salarios pagaderos. La última entrada del diario, 4200 y Enter. Así que ahí está, los salarios pagaderos. 4200 este número se usa para crear los salarios pagaderos aquí, y estamos de vuelta en equilibrio. Por lo tanto, nuestra entrada en el diario ha vuelto a estar en equilibrio y se ha registrado aquí. Bien, ahí está nuestro proceso. Ahora, una vez más, hicimos algo para trabajar en proceso, y siempre que lo hagamos, necesitamos apoyar esto, no solo con el GL, como lo hemos hecho aquí, sino que esto solo nos da el detalle por fecha. Tenemos que desglosarlo por trabajo. Y recuerde, es similar a las cuentas por cobrar que se desglosan no solo por fecha, sino por cliente que nos debe el dinero. El trabajo en curso debe desglosarse no solo por fecha en el libro mayor, sino también por trabajo. ¿A qué trabajo estamos aplicando estos costos? Entonces, si hacemos eso, ahí es donde vamos a necesitar esta ruptura separada, aquí en la subcuenta. Así que voy a seguir adelante y copiar esto y lo traeremos. Voy a ir todo el camino a la derecha hasta donde están nuestros trabajos. Así que aquí están nuestros trabajos aquí, y voy a pegar esto aquí. Bien, entonces, ahora vamos a aplicar esto para que 4200 sea el trabajo B15. Estamos en B15, mano de obra directa, y vamos a decir que esto fue 1200 y luego B16, 900. Aquí está B16, mano de obra directa. Y luego vamos a decir B17,560, B17,560 y luego B18,850, B18,850 y finalmente B19,690. Así que vamos a ir aquí a B19 y decir 690 ahora, si sumamos nuestros empleos totales, se suman a los materiales directos, la mano de obra directa. Estos dos suman 1230, que se suman transversalmente y se suman verticalmente. Aquí está nuestro total 1230. Ese es el caso de todos los trabajos. Si los sumamos a todos, todos están abiertos, todos estos trabajos. Podemos hacerlo de esta manera. Todos estos puestos de trabajo suman esta cantidad. Eso debería ser equivalente a lo que está en el balance de prueba IGL, así que podemos ver aquí. Notamos que este trabajo en proceso se utilizó para crear este número, y este número debe estar respaldado por este número y por el trabajo en proceso. Los trabajos es por lo que nos vemos bien allí. La última parte de esto es que vamos a registrar esta cantidad. Este es el trabajo indirecto, y eso va a ser cualquier cosa en la fábrica que no podríamos aplicar a un trabajo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, salarios de supervisor o algo así, no sabemos en qué trabajo trabajaron realmente, si es que trabajaron alguno. Así que están trabajando en múltiples trabajos, así que básicamente tenemos que aplicar su salario a esos trabajos. Si se trata de un mantenimiento o algo así. Podríamos necesitar, si se trata de cualquier cosa que esté en la fábrica donde fabricamos cosas, si estamos haciendo guitarras o lo que sea, tenemos que ser capaces de aplicar esos salarios a los trabajos. Así que ese va a ser el trabajo indirecto aquí. Por lo tanto, todavía van a ser salarios pagaderos porque estamos procesando la nómina, pero el débito ahora no va a funcionar en proceso porque no sabemos a qué trabajo va a ir. Va a ir al cubo, que es la sobrecarga de la fábrica. Así que haremos clic con el botón derecho y copiaremos la sobrecarga de fábrica. Pondremos eso en B13, haremos clic derecho y pegaremos 123 y luego la cantidad va a ser 1200, acreditaremos algo y ejecutaremos 1200 también. Voy a hacer eso con un poco como negativo de ese número. Eso es como la fórmula del tapón negativo. Podrías poner solo 1200 negativo, eso también está bien. Pero luego eso va a ir a los salarios a pagar. Una vez más, es como procesar la nómina, como podríamos haber dicho pagado en efectivo. Aquí no estamos lidiando con ninguna de las retenciones. Solo tenemos una entrada simplificada en el diario de nómina, en lugar de debitar el gasto. Sin embargo, va a una cuenta de activos, una cuenta de inventario, en este caso, gastos generales, hasta que encontremos una manera de aplicar ese trabajo general. Así que vamos a hacer clic con el botón derecho en los salarios a pagar. Lo pondremos en B14, haremos clic derecho y pegaremos 123, y ahí lo tenemos. Ahora vamos a grabar este. Vamos a publicarlo en el libro mayor. Aquí están los gastos generales de fábrica. Aquí están los gastos generales de fábrica. Es como la antepenúltima cuenta de activos, el mismo orden en el GL. Así que los gastos generales de la fábrica están aquí abajo. Así que está justo ahí en el S26, así que dentro del S26 voy a decir que es igual, B a la izquierda. Voy a buscar esa última cuenta. Ahí está, la cabeza de fábrica y recoger que C13, entrar así que dentro de S26 es igual a C13, lo que eleva los 550 que estaban allí anteriormente en 1200 a 1750. Ese 1750, entonces se está usando para crear el balance de prueba, o fuera de balance para 1200 hasta que registramos el otro lado. Así que aquí está el otro lado, los salarios pagaderos. Es nuestra única cuenta de pasivo, lo cual es bueno en este pequeño y agradable saldo de prueba. Así que vamos a ir a buscar los salarios a pagar. Ahí está. Va a estar en el lado de los créditos de nuevo, estoy en X20X20. Voy a decir es igual a, y luego nos desplazaremos hacia la izquierda y encontraremos esa cuenta. Así que nos desplazamos hacia la izquierda, salarios pagaderos. Lo recogeremos en D14 y lo ingresaremos, así que aquí están los salarios a pagar, iguales a D14. Estaba en un crédito de 4200 que sube en la dirección del crédito, de 1200 a 5400 que luego se usa para crear el balance de prueba, y el saldo de prueba vuelve a estar en equilibrio. Los débitos son iguales a los créditos. Los débitos menos los créditos son iguales a cero. Todavía no hay efecto en los ingresos netos aquí y de nuevo. Aunque, de alguna manera pagamos salarios, y es posible que pienses, y estás pensando, si hemos pensado en empresas distintas a las empresas manufactureras, es probable que debería haber un gasto relacionado con el gasto salarial. Pero no, es que no hay un gasto porque eso era parte del inventario, cualquier cosa que tuviéramos que pagar para conformar o convertir las materias primas en inventario, no es un gasto hasta que vendamos el inventario. Es parte del costo del inventario. Así que… … …